... Comienza ya nuestra sección Participa, está con nosotros Rafael Carmona Peor. Rafael, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, que me ha encantado. Rafael es el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Extremadura, Andalucía, Cinta y Melilla, lo hacemos mucho, que sabemos que estás todo el día de viaje y que hayas podido encontrar el hueco para visitarnos. En India, 400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 55 millones de niños y niñas sufren desnutrición. Tú y yo, nos dice Immanuel Arias, nada menos tenemos la llave para cambiar esta realidad, la llave que abre la puerta a la esperanza y al desarrollo de millones de personas, ayudando a erradicar la pobreza extrema en la India. Este es el texto de la campaña que actualmente podemos encontrar en Internet, en todos los medios, y esa llave se materializa, Rafael, a través del apadrinamiento. Son ya más de 127.000 los niños, las niñas, que pueden optar a una segunda oportunidad, a un presente y sobre todo a un futuro. En el futuro, evidentemente, la India es un país con muchísimas fracturas sociales, humanas, hay muchísimos contrastes entre el campo y la ciudad, el rico y el pobre, el sistema de castas, y la verdad que es un país también que sí que crece mucho, casi al 9% anual, pero es un país también que es el líder, como has comentado, en temas de nutrición infantil, mortalidad infantil, mortalidad femenina, y cada año, nada más y nada menos, que desaparecen un millón de mujeres en la India por aborto selectivo, por feticidio, infanticidio, o sea que realmente es un país que dentro de todo ese crecimiento, siempre la afectación, ese crecimiento solo es para unos pocos, porque casi la mitad de la población vive por debajo de la hembra de la pobreza, y sobre todo la mitad de las mujeres indias son pobres y son analfabetas, con lo cual hemos llegado a muchísima gente en la India, que hacía 3 millones, pero todavía nos quedan esos 400 millones, que en la India todos los números parece que se multiplican, es un número exponencial muy grande, y todavía nos queda mucho por hacer. Fundamental conocer en primera persona el testimonio de aquellos que ya son protagonistas de su propio cambio, hay millones de historias, cada una cargada de sueños, de planes de futuro, de espíritu, de superación, tras esas cifras, Rafael, muchísimas vidas, que también tienen las mismas ilusiones y los mismos proyectos que todos nosotros. Exactamente, Vicente Ferrer era partidario de casi casa a casa, familia a familia, y el proyecto ha ido creciendo progresivamente, allá donde hubiera desigualdad, donde hubiese injusticia, sobre todo para establecer lo que es la justicia social y la igualdad de derechos. En la India todavía el sistema de castas sigue muy rígido, sobre todo en las áreas rurales, y las personas que nacen en estas castas, los intocables, los dares, las castas bajas, son personas impuras, que no tienen derecho ni a la propiedad, ni a la educación, ni a la sanidad, ni al agua, no tienen derecho prácticamente a la nada, y si los toca, contamina. Y de estas personas casi que hay más de 100 millones de personas en la India que sufren todavía muchísima desigualdad y muchísima discriminación, incluso mucha violencia doméstica, mucho maltrato. Yo creo que en la India últimamente también casi se escucha mucho, en todos los medios de comunicación, cómo este fenómeno ha ido creciendo, y cómo realmente todavía la mujer india, casi el 70% de las mujeres que están casadas, sufren maltrato doméstico. O sea que realmente nos queda un trabajo muy potente, de concienciación, de un trabajo de educación, para intentar luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, y por la igualdad de todos, entre todas las castas, y que todo el mundo tenga los mismos derechos, y sobre todo de dignidad social, de dignidad humana. Un espíritu de lucha, que gracias a la Fundación podemos ver que está muy presente, de hecho hay que decir, gracias a los datos que arrojaba esa memoria del último año, que el 99% de las personas que trabajan allí son además oriundos, son nativos, lo cual ya nos está diciendo, que ellos quieren cambiar las cosas, y solo necesitan la infraestructura y la manera, un poco la vía para comenzar a caminar casos ejemplares, que conocemos a través de la campaña, tú eres la llave, por ejemplo está el de Laxi Minaraya, de 17 años, estudiante que padece discapacidad visual, este es otro de los colectivos que especialmente nos preocupa, efectivamente, porque entre todas estas personas, esta comunidad, en general la de aquellas con necesidades educativas especiales, sean físicas o sean psíquicas, pues sufren de un 51% de analfabetismo, así que podamos decir, en esa dirección van, por ejemplo, los gimnasios adaptados, en esos centros de parálisis cerebral, que ayudan a tantísimas personas. Evidentemente, si tú naces mujer, perteneces a una casta baja, y además tienes una discapacidad, esta discriminación se puede multiplicar por tres, y el caso de las personas con discapacidad en la India, es prácticamente casi un fenómeno muy común, porque realmente, se casan entre familias, casan las mujeres con 12 o 13 años, tienen muchísimos hijos, con lo cual la discapacidad, la mayor parte, una discapacidad física, es muy corriente, es muy corriente en la India, no es raro ver en familia, como siempre hay una persona que tiene algún tipo de discapacidad, en la India hay 40 millones de sordos, o sea, imaginaos toda la población española que fuera sorda, realmente el hecho de que todos cuenten en este proyecto, que sea un proyecto que perdure en el territorio, que perdure durante muchos años, llevamos casi 45 años trabajando en Alantapur, hace que le den una seguridad, una estabilidad, y que vayamos creciendo poco a poco, y en aquellos pueblos en los que empezamos a trabajar hace ya 40 años, pues ya prácticamente no quieren nada con la fundación, son ya autónomos independientes, son como unas pequeñas repúblicas, que es la idea que tenemos, de ir expandiendo, e ir intentando tener cada día más territorios y llegar a erradicar la pobreza extrema, Vicente Ferrer ha demostrado que es posible, si todos podemos intentar, y hay medios para ello, para erradicar la pobreza en el mundo. Vivir sin miedo, como se nombraba al reciente congreso celebrado en Barcelona, beneficio de la fundación, algo a lo que podemos y debemos aspirar a través de la permanente captación y sensibilización, independiente de toda creencia, de toda ideología, hacia la promoción de la autonomía y el desarrollo sostenible, podemos poner como ejemplo, pues campos como la artesanía profesional, por ejemplo, o también ese sistema de energía solar fotovoltaica, de alguna manera se ofrecen, como decíamos antes, los canales para que el cambio, esa solidaridad global sea posible, vosotros también sois parte de la solución, en esa campaña a través de la cual Córdoba Solidaria denunciaba que tu problema es mi problema. Claro, la clave es dar los instrumentos para salir de la pobreza, cuando una persona es pobre le afectan muchos factores, un año de sequía ya puede ser un año que le afecte a su vida diaria, porque realmente la persona pobre vive casi prácticamente al límite de cada día, el día siguiente es otro mundo, otro día completamente diferente, nosotros intentamos responder con un proyecto integral, en el que tenga una seguridad, sobre todo la educación, que es muy importante, la sanidad, la vivienda, apoyar a las mujeres y la discapacidad, que la tierra sea productiva, que se produzcan productos que puedan servir de alimento a la población, porque muchas veces en el Tercer Mundo nos damos cuenta que los países producen alimentos que no son para consumo, sino son para venderlos fuera, podemos hablar del café, el cacao, etcétera, que son casi productos de nuestro postre, pero no de alimentación directamente para ellos, y los que ofrecemos es un proyecto integral, en el que la concienciación es clave, de hecho es verdad que cada día son muchos los miles de cordobeses, incluso también hay estudiaciones públicas que en Córdoba también apoyan la cooperación, pero se requiere la mano de cada uno de nosotros para que grano a grano podemos mejorar este mundo, que realmente yo creo que la mayor crisis que hay ahora mismo en el planeta y la que siempre lleva muchísimo tiempo, quizás demasiado, es la crisis alimentaria, durante cada día mueren muchos niños, muchas mujeres de hambre en el mundo. Por eso apeláis a una segunda persona en singular, tú eres la llave, y es que por solo 18 euros al mes, el presente y sobre todo el futuro, como decíamos antes de estos niños y niñas, cambiará para siempre en una de las zonas sin duda más pobres del planeta, y como recortaba Tatiana Villacieros, en una entrevista muy reciente, con unas características muy, muy particulares, se le preguntaba por qué trabajaba tantísimos organismos de cooperación internacional en la India, y ella respondía que a la pobreza había que añadir que esta, pues estaba ligada a factores culturales, de tradición, e incluso que suponen verdaderos conflictos, para la propia persona que está ayudando, ahí tenemos el matrimonio, por ejemplo. Sí, no son muchos, tienen muchas costumbres arraigadas desde hace muchísimo tiempo, tal tema como el tema de las dotes, uno de los temas de las castas, son sistemas que son arraigadas desde muchísimo tiempo, pues es difícil modificar esta escultura, pero sí, eso puede pervivir, pero que no sea discriminatorio. Nosotros no intentamos modificar la escultura de las personas, lo que intentamos es darle los instrumentos y los medios para que no sea discriminatorio, que todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades. No la educación no es un derecho de los ricos, ni la alimentación tampoco, es un derecho de todos y de todas, y de hecho también por eso se enlaza con la campaña de Córdoba Solidaria, porque realmente es verdad que es muy importante el hecho de contribuir a ayudar la pobreza, esté donde esté, no tiene fronteras, ya puede ser cercana, la podemos tener en Córdoba, la podemos tener un poquito más lejos, pero siempre intentar echar una mano para poder solucionar esta enorme lacra, que no existe otra peor en la sociedad, que sea que tantas miles de personas se mueran en el mundo de hambre cada día. Y de ahí que a través de esta donación, que no es caridad, que es compromiso, es un instrumento, efectivamente un instrumento, no solo va a crear un vínculo de por vida con esa menor a la cual ayudemos, sino que además ya sabemos que va a recibir la atención médica, el material escolar que necesita, posibilitando de esta forma la autosuficiencia de su familia y de su entorno. Han sido ya muchas, los particulares instituciones, empresas y, bueno, por ejemplo, medios de comunicación, entre ellos, los que permanecen fieles a vuestra lucha y también se sumaban, igual que el actor Immanuel Arias, a esta campaña. Sí, exactamente, la verdad es que en la respuesta de la Fundación Vicente Ferrer, hay una confianza en este proyecto, porque una organización que llega a tres millones de personas, a más de tres mil pueblos, es una organización que trabaja casi muy cerca del ciudadano, de la persona, de los pueblos, y el hecho también de que perduren hoy en el territorio y que sigamos ahí tanto tiempo, incluso yendo creciendo a pesar de este momento, genera una confianza, es verdad que el nombre de la Fundación Vicente Ferrer es un sinónimo de transparencia y febrilidad porque los datos lo demuestran y cuando se trabaja bien, se tiene un resultado, pero también es gracias al apoyo de muchos ciudadanos que hay detrás. Detrás nuestra hay muchos ojos que nos miran y hay muchos cordobeses y cordobesas que creen en la Fundación, que confían en la Fundación y por eso estamos muy agradecidos que a pesar de este momento de crisis siguen apoyando y siguen confiando en este proyecto que ayuda a mucha gente, pero que es verdad que todavía nos queda mucho que hacer. Por eso esta campaña de tú eres la llave que puede cambiarlo todo y somos la llave que podemos cambiar muchas cosas, no solo en la India, sino en nuestro entorno, en nuestros entornos más cercanos podemos hacer una sociedad un poquito más justa y mucho más igualitaria. Un proyecto al que no dejan de sumarse ni personas anónimas ni tampoco estos representantes del mundo de la cultura, de la sociedad, del periodismo, por ejemplo, porque tiene muchísimo no solo de repercusión, de ejemplo para los demás, sino que también son un reclamo per se. Ya es atractivo, por ejemplo, aquella campaña de aquella sociedad cooperativa de mujer a mujer con figuras como Blanca Portillo, Luz Casal, Ana Pastor, la periodista, lógicamente, pues nos encontramos con esta campaña protagonizada por Immanuel Arias que se está convirtiendo en toda una figura, de alguna manera al encarnar a Vicente Ferrer en esa película al misionero jesuita que llegaba en el año 52 a Mumbai y que trabajaría sin tregua en la construcción de un mundo más justo hasta el año, hasta el pasado de 89 años en Anantapur, donde vivía en el año 2009, nos abandonaba, Vicente Ferrer, su mujer, Ana Ferrer, continuaría y continúa hoy con ese legado. Sí, y también tenemos muchos ejemplos del mundo del deporte, aquí en Córdoba, concretamente el año pasado, ocho nadadores cruzaron el estrecho de Gibraltar, haciendo una llamada de detención, sobre todo para apoyar el proyecto de construir una escuela en la India, que es Rumbo Solidario, y también con el Banco de Alimentos con el Polo Saharaui, o sea que también tenemos ejemplos de deportistas córdobeses y gente de Córdoba que también está muy involucrada con la Fundación Vicente Ferrer, entonces realmente estamos muy agradecidos, toda ayuda suma y es una mano más, Vicente Ferrer decía que él solo tiene dos manos para luchar contra la pobreza, que necesitaba muchas más, y la verdad que estamos realmente muy agradecidos a todo el apoyo de toda persona que quiera contribuir y que quiera apoyar a un proyecto de garantía, a un proyecto de futuro que es como que es hoy por hoy la Fundación Vicente Ferrer, y de hecho en Córdoba tenemos casi 3.000 colaboradores, que es una de las ciudades donde la Fundación es más querida, y siempre estamos encantados de estar aquí porque nos sentimos que Córdoba es solidaria, porque yo creo que tiene muchos ejemplos y mucho tiempo y mucha memoria de cooperación, y yo creo que debe ser así, una ciudad mezcla de cultura, intercultural, y como ha sido Córdoba desde siempre, porque también que sea el referente y el ejemplo de cooperación a nivel nacional que lo es de hecho, por eso con lo cual es fácil trabajar aquí. Es que la visibilidad es fundamental, en ese balance también hablabais de la inmensa cantidad de charlas educativas por toda España, conferencias para el público en general, pues stands informativos, puntos de venta de colaboración activa, talleres, giras de exposiciones que han tenido lugar a lo largo del año como comprometidos con Anantapur, importantísimo, de alguna forma esa película que quiere retratar, encarnar a un personaje de tal categoría, de tal altura, como Vicente Ferrer, pues es un espaldarazo, porque nos permite acercarnos a esta estela, a este trabajo, a esta devoción, pues con el soporte audiovisual que siempre es tan sumamente atractivo, el mes pasado en Madrid se celebraba la premiere de esta cinta, una película hecha para la televisión, perdón, que ya se preestrenaba en el Festival de San Sebastián en septiembre, y que nos recuerda que el mundo puede seguir cambiando, que como decía Vicente Ferrer, pues no hay una sola buena acción que caiga en el olvido, que todas permanezcan. La acción buena, la que nunca se pierde, la verdad que la película ha puesto un poco en relieve esta personalidad que fue Vicente Ferrer, una persona dedicada toda su vida prácticamente a radicar la pobreza, estuvo cuarenta y tantos años en Alantapur y 20 años cerca de Bombay, en Mahmoud, y básicamente toda su vida ha sido radical y luchar por la igualdad y por la justicia social, esto ha sido un ejemplo, tenemos pocos ejemplos en el mundo de personas que se hayan destinado, ha dirigido toda su vida a luchar contra la pobreza, y la verdad que bueno, que aún así no es muy conocida en España esta figura, y realmente gracias a la película ha servido para que la gente se acerque mucho más al proyecto, una vida llena de obstáculos, que también ha sido una vida llena de superación y de lucha, porque la película demuestra prácticamente que no le dejaron de pasar problemas continuamente en la vida y cómo lo superaba, cómo tenía estas fuerzas y capacidades de trabajo y de energía que solo realmente los tienen los tocados por la mano de Dios, por un espíritu supremo, porque estaba prácticamente casi dirigido a cambiar muchas tradiciones que en la India es muy difícil trabajar y concienciar y ha demostrado que se puede erradicar la pobreza. Ojalá este proyecto se pudiera trasladar en otros territorios que todavía existe mucha pobreza en el mundo, tanto como en África y podría ser un ejemplo modélico de cómo se puede trabajar casi al pie a pie de la pobreza y cómo si hubiera voluntad política y voluntad de todo el mundo rico de arraicar la pobreza ya no estaríamos hablando de estos temas. Ojalá algún día se arraiga la pobreza y Vicente estaba convencido de que era un sueño que se podía cumplir y lo ha hecho. El sentimiento a la razón, de la razón a la acción y evidentemente en un camino no exento de obstáculos, así lo quería dejar claro el escritor y periodista Manuel Rivas en el título del libro. Dice Vicente Ferrer rumbo a las estrellas con dificultades, con muchísimas dificultades, aunque tenemos clarísimo que este barcelonés universal pudo tocar el cielo en ese sentido. Sí, tuvo ayuda de la providencia, es una organización que está tocada mucho con la providencia y la verdad que sí, que siempre ha sido un ejemplo, un ejemplo de una vida dedicada y nos ha dejado un legado muy importante los que tenemos la suerte de trabajar en estos proyectos, de seguir luchando y seguir llevando su mensaje, un mensaje de optimismo, un mensaje de superación y de lucha que cada día nos enfrentamos y la verdad que no tiene límite. Yo te puedo asegurar que nos tiramos muchísimas horas trabajando en este proyecto porque nos apasiona, porque estamos convencidos de que estamos tocados y que prácticamente nos encanta concienciar y son pocas las charlas, poco lo que podemos transmitir para llegar a esta persona. Este proyecto no solo de Vicente Ferrer sino también de Ana, Ana Ferrer que siempre ha estado al lado de él y muchísimos voluntarios que han hecho posible leer y en realidad este sueño de poder erradicar la pobreza en un país tan complicado y tan extremo como es la India. Trabajando sobre el terreno y además con tantísimos frentes abiertos, pues la sanidad, la educación, la situación efectivamente de los colectivos más desfavorecidos, la mujer, que aquí hablamos también de aquello largo tendido con Belén Miranda en su día a la que mandamos un saludo e incluso, pues como decimos, no se olvida, no se deja de lado la presencia, por eso tenéis ese canal online, por eso también Televisión Española nos ofrecía a razón del estreno de la película ese documental La Felicidad según Vicente Ferrer y por eso pues es cada vez mayor la cantidad de programas que podemos encontrar además cuantificar en esa memoria 2012-2013 y es que según ella pues ya son 2.572.274 personas las que se benefician del programa del programa de desarrollo integral de la fundación y bueno pues seguimos poco a poco Rafael creciendo si miramos los números como dices es mucho lo que nos queda por alcanzar pero también mucho lo que habéis alcanzado ya más de 7.621 sangans que están en funcionamiento con más de 101.000 mujeres trabajando en ellos y bueno la verdad es que la presencia femenina es muy significativa ¿verdad? tanto del trabajo de la propia fundación como de las personas beneficiarias nos habla de la necesidad del inmenso desajuste que había en este sentido es fundamental y el hecho de que sean propietarias de cada una de las viviendas que hacemos hemos construido más de 55.000 viviendas y todas cada una de ellas a nombre de la mujer porque la mujer es una forma de ganarse el respeto sobre todo si es propietaria y tiene derechos pues no solo tiene obligaciones y eso ha sido un cambio fundamental que es muy difícil que se dé en la India y ha sido un trabajo mucho trabajo de concienciación y sobre todo un trabajo a muy largo plazo estos cambios no se hacen de la noche a la mañana requiere un trabajo de campo de lucha continua para poder llegar a esta igualdad y que las mujeres estén asociadas que estén asociadas en changan que son lo que le he comentado son pequeñas asociaciones de mujeres en cada uno de los pueblos de que ellas hablen en común que pongan en común sus problemas que pongan en común sus negocios sus apuestos sus microcréditos y puedan emprender y eso ha sido un cambio fundamental el cambio de la mujer y se nota eso se nota cuando vamos a un pueblo yo acabo de llegar estuve la semana pasada en India y la verdad que cada vez me vengo con más fuerza cuando veo esa fuerza de tantísimas mujeres mujeres que son lideresas mujeres que luchan por una justicia y por una igualdad y eso es lo que realmente nos anima a seguir luchando y a seguir trabajando por esta justicia social que tanto nos mueve y ha sido yo creo que una de las grandes claves que ha tenido nuestro proyecto ha sido el apoyo continuo a la mujer y a las personas con discapacidad yo creo que también ha sido cuando ves tantas personas con discapacidad que tengan un futuro que no están bendigando que no están en la calle sino que están formados que tienen un futuro incluso que van a la universidad que han ido a unos Juegos paraolímpicos nuestros deportistas que son con parálisis cerebral que participan y ganan medallas y que se presentan a su país a India esto realmente la verdad que es lo que nos llena de emoción y la verdad que nos anima a seguir trabajando y a seguir luchando ese ejemplo son historias de superación continua de positivismo de lucha y eso la verdad que somos conscientes de lo que tenemos y por eso la verdad que estamos muy contentos de hacer lo que estamos haciendo y eso gracias siempre al apoyo de tantísima gente que tenemos detrás que nos sigue que sigue luchando con nosotros de mano a mano como esa ayuda pues tiene que continuar y tiene que crecer y ser cada vez mayor podemos hacerlo además podemos ayudar de muchísimas maneras incluso podemos regalar esos artículos solidarios nosotros invitamos a nuestros espectadores a que llamen a ese 902 22 29 29 para que participen bien en esta campaña bien en otras muchísimas iniciativas que tenéis en marcha Rafael ha sido de verdad pues un placer recibirte un placer a vosotros a vosotras de verdad encantado siempre de estar en mi ciudad además es verdad que vive fuera de Córdoba pero la tierra es la tierra siempre tengo a Córdoba el corazón siempre tengo un huequito grande para esta ciudad pues Rafael de verdad que esperamos poder hablar contigo en breve porque el año acaba de comenzar y seguro que tenemos muchísimas cuestiones de las que hablar que abordar dentro de la Fundación Vicente Ferrer que puedan seguir pues ilustrando enriqueciéndonos y dándonos ese ejemplo como decías de superación de lucha tanto por parte de esas personas que son protagonistas del cambio como por la vuestra que hacéis posible que ese cambio se produzca muchas gracias a vosotras porque soy ejemplo en ello muchas gracias muchísimas gracias Rafael nosotros nos vamos a quedar precisamente con imágenes de esta campaña tú eres la llave en india 400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 55 millones de niños y niñas sufren desnutrición tú y yo tenemos la llave para cambiar esta realidad la llave que abre la puerta a la esperanza y al desarrollo de millones de personas ayudando a erradicar la pobreza extrema en la india haz como yo colabora con la Fundación Vicente Ferrer Vía Padrina somos la llave que puede cambiarlo todo